hola chicos aquí estamos otra vez con otro vídeo esta vez os voy a mostrar cómo ha quedado lo que es la cabaña de bora vale la cabaña de bora pertenece pues es una escenografía que pertenece pues a la serie mítica de dragon ball vale lo que es la estructura principal vale es de cerámica vale está hecha de cerámica vaciado por dentro por cierto vale está hueco por dentro vale por debajo no se ve el hueco la parte de arriba no se ve por debajo si lo miramos y le doy la vuelta está macizo vale solo que por dentro pues bueno pues está hueco vale es de cerámica esto es de madera vale los detalles de lo que son los esto está hecho con un hilo vale esto es cuerda de seda que se le llama vale no tenía otra cuerda más parecida pero yo creo que queda bien así hace juego con el color este del lado esto de lo que es la cuerda de los de los palos que aguantan la tela de la cabaña el efecto de la madera está hecho con epoxi vale pintado 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 un poquito con pincel seco y con un pincel vale y degradado con un pincel hito pequeñito vale marcando lo que son lo que son el tema de de las betas lo que es el el tema del de las pianitas están hechas con epoxi vale son epoxi vale está hecha de resina que es epoxi menos lo que es el palito vale ahora os lo mostraré mejor lo voy a desmontar para que lo veáis mejor todo vale bueno pues aquí tenemos desmontado vale como podemos ver son cinco piezas la cabaña vale las cuerdas y las piezas de epoxi le he puesto una base de de fuyola vale para que quede pues vale para que quede bien fijado a lo que es el terreno vale le he hecho unas piedrecitas vale todo esto está hecho con epoxi vale con epoxi vale y esto también vale este tipo de escenografía está hecho con epoxi vale con epoxi y tal el palito lógicamente es de madera vale como podemos ver es de madera vale muy bien las cuerdas ya os lo he comentado que eran de de seda y lo que es la no sé si lo oís vale es de cerámica vale esto le es una estructura especial vale es una estructura especial esto es de de epoxi eso también es de epoxi y tela vale es de epoxi tela lo he reforzado lo he tenido que reforzar vale para que quede duro para que quede bien resistente y tal de acuerdo y bueno pues lo que decía es la parte la parte por debajo veis la parte por debajo vale tiene un acabado así para que cuando lo pones pues esto que está ambiente de cerámica vale todo lo que es es de cerámica menos esto que es de epoxi y esto que es de madera vale pues aquí tenéis chicos la tienda de campaña devora vale solo deciros que me podéis encargar cualquier tipo de escenografía ya sea para warhammer ya sea para cualquier o sea de la serie que os gusta vale para completar vuestra colección y tal me lo podéis pedir de las medidas que vosotros queráis sólo me tenéis que escribir en el correo electrónico si lo preferís y ahí pues pedís el presupuesto y todo el rollo vale pues nada más chicos aquí os dejo con la casa devora de dragon ball hasta pronto ser buenos chao